Los taxistas del municipio de Cárdenas aseguran que debido a la delincuencia común, a los continuos asaltos y robos que han sufrido, se tienen que defender. Es más, hay quienes mencionan que tienen miedo, que viven en una psicosis. Hicimos unas encuestas, platicamos con ellos mientras hacían sitio en sus paradas oficiales y nos comentaron que ellos, en ocasiones, tienen que hacer justicia por su propia mano. Aquí estamos en la chamba, en mi modo que la vamos a ver. En la noche es donde se siente más el temor, porque ya no confía uno en nadie. Yo siento que los compañeros toman justicia por mano propia, ya que nadie les hace caso. Nosotros sí tenemos miedo, porque ya ves por la delincuencia que está pasando. He sido asaltado en Poza Redonda. Sí, mucho temor. Claro que sí hay temor, ya ves cuántos compañeros han matado y nadie ha hecho nada. Nunca han esclarecido esos crímenes de los compañeros. Y es que, la noche de este miércoles, debido a esa psicosis que viven los taxistas, a ese miedo, Rafael Inclán Córdoba, de profesión obrero, fue golpeado por choferes del servicio de alquiler en un malentendido, pues fue acusado falsamente de asaltante. A Rafael, los choferes lo sacaron de su casa a golpes. Invadieron propiedad privada, lo encajuelaron, lo pasearon y de nueva cuenta lo volvieron a garrotear. La historia se la presentamos ayer, usted se acuerda. Rafael hoy tiene lesiones graves, incluso que ponen en peligro la vida. Hoy, ya hay una demanda en el Ministerio Público de la Tercera Agencia, en donde se inició la averiguación previa 254-2014, en contra de Fernando Díaz Jiménez, entre otros taxistas agresores. Ya le solicitamos al Ministerio Público que se ejercite acción penal en contra de, en este caso, el taxista que se encuentra detenido, para que investigue quiénes más participaron en este hecho. La familia, al igual que los cardenenses, piden castigo contra los taxistas que abusaron de su fuerza y de su número, en contra del obrero, que solo exigió respeto a sus derechos y que hoy está hospitalizado grave. Pues ya no es de opinar, sino ya de, más que nada, de actuar. Son las autoridades competentes que tienen que ver ese problema, ¿no? Me parece un acto de, no sé, de injusticia. No es una forma para actuar de tal forma. No, pues no es la forma de tratar a un cliente, ¿no? Digital Creativos. Los profesionales de la fotografía y el video ponen para usted los paquetes para su boda, 15 años o cualquier evento social, con el 50% de descuento en este mes de julio. Contrate hoy, no importa para cuándo sea su fiesta, recuerde, 50% de descuento. Yo se los recomiendo, en Digital Creativos somos profesionales y nos ubicamos en pleno centro de la ciudad de Cárdenas, en donde está esta casa emisora. Visítenos o comuníquese. Visítenos o comuníquese.